Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Faltan condiciones para regresar a clases. CENTE. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación informó que aún hace falta mucho para garantizar las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19 en el interior de las aulas. Tumban a Raúl Tadeo Nava, de candidatura a Diputación Federal. Debido a que Raúl Tadeo Nava, candidato a la Diputación Federal del Tercer Distrito por el Partido del Trabajo, enfrenta una sentencia firme por violencia de género, ayer martes se dio a conocer la cancelación de su postulación al Congreso de la Unión. Acusa negligencia y maltrato en Hospital Veterinario Cornavaca. Un trato inhumano y negligente es el que ofrecen los médicos del Hospital Veterinario Cornavaca a las mascotas que ingresan para ser atendidas por algún problema de salud, denunciaron los vecinos de Lomas de Sompantle. Quedan horas sin luz en el centro capitalino, exigen seriedad a la CFE. Cortes de luz en el centro de Cornavaca afectaron a cientos de negocios. Los comerciantes del primer cuadro se quejan nuevamente por las constantes interrupciones en el suministro de energía eléctrica. Abogados postulantes muy golpeados por el desempleo. La tasa de desempleo en Morelos también pegó a los abogados postulantes, los cuales cerraron su despacho por falta de clientes. Así lo reveló Carlota Olivia, presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales del Estado. Descarta Galindo Cortés consensos en el Congreso antes de la elección. El diputado José Luis Galindo hizo un llamado a los integrantes de la 54 legislatura para lograr los acuerdos después del proceso electoral, lo que permitirá terminar con el rezago legislativo. Todos quieren regresar a clases presenciales, dice AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el país todos quieren regresar a clases presenciales tras más de un año de enseñanza en línea ante la pandemia por COVID-19. Dijo que ya se desea y es necesario. CanSino desmiente que su vacuna pierde eficacia a los seis meses. La empresa china CanSino desmintió que su vacuna pierde efectividad a los seis meses después de la aplicación. Reiteró que su biológico fue desarrollado para brindar protección con una sola dosis. Esta es la información generada hasta el momento. Soy Paloma García y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.